Mario Rosales, nos amplíe este informe. La persona se está arriesgando a ser víctima de un atraco al contestar una llamada desde su teléfono celular en plena calle de la capital guatemalteca. Según cifras oficiales, a diario 350 teléfonos móviles son robados en el país. En promedio 15 aparatos por hora, algo que tiene preocupada a la población. Bueno, el primer momento de mi teléfono no tengo un vibrador, por ejemplo, que no sueño. Y, pues, el segundo, pues, estar en un lugar, tratar de buscar un lugar donde me sienta seguro y poder platicar. Le respeto a la vida. Por lo tanto, por un teléfono, pues, ahí te pueden quitar la vida, ¿verdad? En este contexto, algunos diputados del Congreso Nacional proponen una ley contra el robo de teléfonos móviles, puesto que los aparatos están siendo utilizados para todo tipo de delitos, asegura. Y que en el año se han robado más de 100.000 celulares y que estos sirven para abusarlos, para extorsión a personas. Y muchos son usados incluso en las cárceles. Pese a esta situación, la ley contra el robo de celulares sigue engarejada en el Parlamento. Organizaciones de la sociedad civil señalan que las empresas de telefonía han cabillado para bloquear dicha normativa, pues esto las obligaría a tener un minucioso registro de cada celular que venden, algo que hoy en día no ocurre. La renuencia, la resistencia y el rechazo de las empresas transnacionales telefónicas a estar regidas por una ley que, obviamente, al establecer este tipo de controles va a obligarles a facturar absolutamente todo. Y mientras las telefónicas han logrado dilatar la entrada en vigencia de la ley contra el robo de celulares, el Ministerio Público ha tenido que abrir una unidad especial para atender los cientos de denuncias que se dan a diario por el robo de este tipo de teléfonos. Mario Rosales, Telesur, Ciudad de Guatemala.